Sultana, ¿Jurrem? Parece que decidió irse del palacio. ¿Eso te molesta? ¿Acaso no es lo que tú querías? ¿O estás esperando que mi hermana y yo nos peleemos por el palacio? Sultana, eso es entre ustedes dos. Yo solo intento ayudarlas de la manera en que puedo. He destinado el palacio Yanivahi para usted y puede ir cuando lo desee. ¿Quién crees que eres para darme algo que no te corresponde? Las propiedades otomanas son de la dinastía. Estás aquí como cualquier otra criada y esclava. Solo estás aquí para servirnos. Ni más ni menos. Espero que lo hayas entendido. Me repite que soy su criada, pero ha olvidado que soy una mujer libre, Sultana. Lo que le pasará a cualquiera que diga lo contrario está claro. ¿Verdad, Sultana? Regresa al palacio, Jorren. Acepta mi consejo y cuida a tus hijos. Deberías agradecerle a la cada día porque... porque sigues con vida, Jorren. Sal de mi vista. Me mandó a llamar para amenazarme, Sultana. ¿Acaso es eso? No, solo quería que valoraras lo que tienes. Piensa en la vida que te dio el Sultán y también piensa en tus hijos. ¿Cómo podrías arriesgar todo lo que tienes, Jorren? Estás arriesgando todo lo que tienes por algo intangible. ¿Qué más quieres? Por el contrario, hago todo esto para conservar tan solo lo que tengo. Y comencé a hacerlo desde el comienzo. Porque créame, si me hubiese rendido o tan solo debilitado, no me vería en el lugar que estoy ahora. Sultana. Pasarás la noche aquí. Dime por qué Firial vino aquí. Qué ingenua. Vino pensando que yo le diría todo, Sultana. Ojalá hubiese visto su rostro cuando le dije que la Sultana Shajarasat solía amar al Pasha. ¿Cómo fue su visita a la Sultana? Espero que no haya tenido problemas. Lo que importa es que Shajarasat estará lejos. Está empacando sus cosas en este momento. ¿Por qué no has llevado al príncipe a su cama? Se acaba de dormir, Sultana. Estaba a punto de llevarlo. No. No. Entonces, no. No. No.